Creo que sí. Si, creo que han cogido un poquito de manía tonta. 140 metros. Venga, vamos a ver, como está por el suelo. El portal creo que está por el suelo, porque lo están marcando ahí 80 metros, 50 metros ya. Está abajo, está en el agua. Nos veremos al otro lado. Vamos. Nada. Tío, ¿en serio es tan sumamente malo, malísimo, tío? Nada, pues ya está, no pasa nada. Así que lo he hecho mal. Es que no lo he pensado con claridad. He ido con las prises y no lo he pensado con claridad. He visto el cajón. El cajón ese y yo digo, a ver si hay algún mecanismo que me va a subir o bajar. No, que va, al contrario. ¿Ah, no? ¿Puede ser hacia arriba? Vamos a ver. Maldito ser. Lamento interrumpir el momento, pero tenemos más problemas. Torre, ¿estás ahí? Lo oigo. Ya sabes qué hacer. Abriendo un puente. ¿Sabes al fin? Creo que en Absterco siguen enfadados por tu trabajito del mes pasado. No me digas. Vale, puente abierto. Adelante. No podíais fisgar en los datos secuenciados de Absterco sin tener que desordenarlo todo, ¿no? Bueno, no solo fijamos. Le robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores. Será por eso. Che. Che. Es que tiene pinta. Vale, lo vamos a hacer desde arriba. Yo creo que abajo detecta que hay mar y me va a hacer un salto de fe. Debería. Porque si no, la otra opción es desde abajo cortar la cuerda y hacer la elevación esa... La elevación. Venga, vamos. Vamos a ver. Por aquí tengo que subir. ¿No? ¿No me deja subir? Venga, pues vamos a bajar. Y lo que vamos a hacer va a ser... Uy, ¿dónde está esto? A ver. Ahora sí. Venga, sí. Sí, lo que quería era que me tirara desde arriba, tío. Pero es que como no me ha dejado subir al poste, pues digo, será desde abajo, de abajo arriba. Yo qué sé. Vamos a ver que se cuentan los ajedrecistas estos. Alfil Torre. Busca la salida de la cloaca. Ah. Venga, vamos. Que estamos supuestamente en París, pero de otra época. Joder, y tanto. Y hay tanques. Uf. Madre mía, tío. La París ocupada de los nazis. Busca la salida de la... Ya está. Ya hemos salido de la cloaca. Llega hasta la Torre Eiffel. Ah, joder, tío. Era tan grande que no lo había visto que era una Torre Eiffel. Sabes que no tengo que detenerte. Los recuerdos inconclusos son muy peligrosos. Debes encontrar la salida. Te guiaré lo mejor que pueda. ¿Qué pasa? Vamos. Vale, los reflectores entonces no nos pueden ver. Venga. Nos estamos yendo hacia los reflectores. Nos van a disparar. Ala. No me dejaba ahí ni a la izquierda ni a la derecha. Pues nada. Venga. ¿Vamos? O no vamos. ¿Qué pasa? ¿Por aquí no puedo subir yo o qué? ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Me van a pegar un tiro. No sé. Ah. A estos no me pueden pegar un tiro. Sube a lo alto de la Torre Eiffel. Eso hago. Venga. ¿Por ahí puedo saltar? Venga. Vamos a probar por aquí arriba. Esto parece un montacargas. Un ascensor. Venga. Seguimos. Aquí hay una escalera. Por aquí. A ver. Ya falta menos, ¿no? Vamos a probar por... Vamos a probar. Ahora... Suéltate. Mira, por aquí vamos a subir Más alto, más alto ¿Por aquí podemos subir? No Mira, un globo ¿Podemos subir por el globo? A ver Ah, mira, pues por aquí No es un buen lugar, ¿no? Ahí la tienes, tu salida, corre Venga, corro, corro Súbete por aquí Vamos, esto, esto es genial Ahí está, una buena subida Vale, reflectores Pero es que esto no se mueve Ah, sí, 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 mira, mira, sí se mueven Sí se mueven un poco Pasa, 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 pasa Venga, vamos, 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 vamos ¿Pero qué haces, tío? Vamos por aquí Vamos Seguimos Por aquí Por la derecha Una escalera Otra vez Vamos a coger la metralleta Guardadela ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, tío. Arnaud es un profesional, ¿eh? No le asusta nada. Viene de otra época, pero este tío no se asusta, en verdad. El que no se asusta supongo que será el personaje principal, ¿no? Porque no, evidentemente, todo esto no creo que lo viviera. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero si ya estoy aquí arriba. ¡Ah! ¡Vamos! La resistencia. La resistencia a lo mejor es la segunda. Es que no me... Ya no me acuerdo de cuál era la misión principal. Ya no sé si hemos hecho dos misiones en verdad, ¿eh? Ahora nos dirán... Hemos vuelto a la época, no sé qué, no sé cuánto. Sigue con el plan y encuentra al sabio, etcétera, etcétera. ¿Venga? ¡Venga! Vale. Gracias, al fin. Mantengamos al mínimo estas transferencias, ¿vale? Amiga mía, ahora todo depende únicamente de tu iniciado. No soy el único que va dejando un montón de huellas digitales por todo París, como si fuese un perrito. Vale, te llamaremos si te necesitamos. Vale. Perfecto, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Y... El próximo día, pues, seguiremos con las misiones. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.